La verdad para nosotros es de gran alegría y celebramos hoy estar haciendo esta alianza y este trabajo articulado con el SENA y con la empresa Super Heroes. Como decimos siempre, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en esta ocasión tener el lanzamiento del programa Super Heroes de Super Heroes es muy importante para la población. Vamos a buscar mejorar la calidad de vida de más de 80 personas con discapacidad a través de vinculación directa y a través de comisión. El generar ingresos para una persona con discapacidad no solo mejora la calidad de vida de la persona, sino que genera una mejora total en el ambiente familiar, en el entorno familiar y creo que es de vital importancia porque ellos pueden cubrir de ahí sus necesidades básicas y primarias. Este programa cubre a todo el departamento norte de Santander. Sí, claro. En este momento el lanzamiento se hace aquí en Cúcuta, en el auditorio de las instalaciones del SENA, pero la vinculación se va a trabajar para los 40 municipios del departamento. Lógicamente hay que tener en cuenta que dependiendo del perfil que nos solicite la empresa Super Heroes, con la articulación del SENA vamos a estar haciendo las convocatorias para saber cuál es el perfil que más se ajusta, que puede ejercer de manera idónea la tarea que se le va a asignar y allí estaremos confirmándole a la población. Gracias.